Bienvenidos a PCB, mi nombre es Acid, Baba. Qué nombre raro, Acid, no? Es como más un apodo que un nombre. Si vos te ponés a pensar, no? Si, yo diría porque viajo un poco, no? Si, si, si. Hoy vamos a hablar sobre juegos retro. En esta vez vamos a empezar con el Rock and Roll Racing, un clásico de consolas como Super Nintendo, Sega Genesis, 16 bits, 1993, Interplay, sale Rock and Roll Racing y la propuesta es la siguiente. Qué tal muchachos si tenemos autos, es decir, el vértigo de una carrera, al que le sumamos disparos y la posibilidad de, digamos, destruir a los rivales y ponemos de fondo música de clásicos del Rock and Roll, como Black Sabbath, yo qué sé, está Highway Star también, están temas, digamos, todos clásicos, pero, a ver, qué vendría a ser la versión de 8-bit de los temas, no? Porque no era 8-bit de 16, pero no estaban las voces, digamos. Claro, yo quiero destacar justamente que la banda de sonido del Rock and Roll Racing fue una de las mejores bandas de sonidos para consolas de 16-bit. de lo que he escuchado hasta ahora, lo mejor, sí, 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 impecadillo. Creo que era una forma de meterte en el juego que era completamente una impresión total, estuvo muy buena. Claro, sí, y aparte te ponía tipo, what's all coming, be again, y ahí empezás a chan, 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 chan. Y empiezas con toda la gala de decir, dale, 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 dale. Y aparte la alargada era tremenda, porque vos te acordás de que tenías 4 misiles, no? Y tipo, refrenabas un poquito y dejabas que los demás adelanten y les cagaban misilazos, tipo, pim, 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 ma. Otra cosa que acabas de destacar es que vos podías abriguear los autos e inclusive comprar más, más autos. Claro, es decir, vos empezabas con un auto, con un dinero, con el cual comprabas uno de los dos autos que tenías la posibilidad, y después a medida que pasabas de mundos podías ir comprando autos nuevos. Cada auto tenía para comprar, yo que sé, las balas, mejorar el motor, mejorar las ruedas. Y inclusive podías poner minas. Claro, por eso, tenías tres poderes cada auto, poderes por decir alguna cosa, tres tipos de mecanismos de armas, uno que tiraba hacia adelante, empezaba haciendo el láser, después el misil, después había unas pelotitas que era una porquería, después tenía el primero que era aceite, que era el que tiraba para atrás, y estaban las minas por ejemplo, y el salto, en el primero, que después se convierte en el turbo, cuando el auto va aumentando. El nitro. Ahí va el nitro. Ahí va. Un pecado. Entonces, tal juego, digamos que vos tenías que llegar a cierta cantidad de puntos en una carrera interestelar, digamos, una cosa así. O sea que vos viajabas prácticamente, terminabas un planeta y pasabas a otro planeta, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahora, creo que... El mínimo de carreras ganadas, digamos, para pasar al siguiente mundo. Claro. Yo escuché un rumor sobre un planeta secreto, el cual yo nunca llegué a encontrar, y lo podías hacer con el primer auto que tenías, ¿verdad? Claro. Sí, sí. Según Wikipedia, que es una fuente supuestamente confiable del conocimiento humano, parece que si vos arrancás con él el auto del primero, y pasás toda la máxima dificultad con el primer auto, lo cual es muy difícil, descubrís un mundo nuevo, en el cual aparece un enemigo nuevo, y cosas así. No sé, me imagino, capaz que los ponen... ¿Sabés por qué ponen esas cosas en Wikipedia? Porque saben que nadie lo va a hacer. Entonces, como... Tipo... Ah, ¿verdad? ¿Cómo vos hablo de Wikipedia? La realidad es que nadie lo pudo comprobar porque nadie lo pudo pasar. Entonces, básicamente, no, no, eso dice ahí. Rock and Roll Racing, yo jugaba mucho con amigos, era un juego, aparte, que tenía una vista isométrica en los autos, y cuando vos doblabas, por ejemplo, un cuadrado era todo con la flecha hacia el mismo lado. Exactamente. Digamos, vos doblabas hacia la derecha, y después te cambiaba de tal forma la cámara que de vuelta tenías que doblar a la derecha en un cuadrado. Exactamente. ¿Se entiende? En la matemática, digamos, está el cuadrado, uno viene así y tiene que doblar para abajo. Entonces, hace para abajo, pero después te cambia y tenés que doblar para allá de vuelta. Deseas apretar el mismo botón, digamos. En un cuadrado. Cuando te cambia, apretas para al otro lado. En El zig zag, por ejemplo. ¿Se entendió? Era un juego raro porque la gente se daba contra la pared. Para la época era algo bastante complicado, justamente cuando él estaba comentando en el cuadrado. En las curvas vos tenías que invertir la forma de manejar el auto. Entonces, costaba, al principio costaba mucho. Después, aparte a medida que iban cambiando los mundos, tenías por ejemplo saltos, entonces te pegaban un misilazo en el medio del salto y caías y no salías más, tenía algunos, ¿cómo es que le dicen ustedes? tipo errores, digamos, el auto se detonaba en un lugar y arrancaba en una subida y no podía subir nunca, no le daba el impulso, es un clásico, para mí es un juego, además que yo conozco muchísima gente que lo jugó y admira. Yo hasta lo he jugado, no me lo he llegado a dar vuelta, pero lo he jugado. Ahora, entonces con esto estamos iniciando lo que vendría a ser la nueva línea de juegos retro, el espacio retro en PSB, nos estamos despidiendo, suscríbanse, hasta luego.